Cuidado, que son de la zona mayor de Colombia detrás de más. Bueno, y este tema va platicando. La vida se nos va como la tarde, que casi no tenemos nada para quedarnos. Y mostrando, y amor, y tú, y mostrando, sin embargo, ahora lo soñando. Y mostrando, y mostrando, sin embargo, ahora lo soñando, sin embargo, ahora lo soñando. Y mostrando, y mostrando, sin embargo, ahora lo soñando. Y mostrando, y mostrando, sin embargo, ahora lo soñando. Y mostrando, y mostrando, sin embargo, ahora lo soñando. Y mostrando, y mostrando, sin embargo, ahora lo soñando. Y mostrando, y mostrando, sin embargo, ahora lo soñando. Y mostrando, y mostrando, sin embargo, ahora lo soñando. Y mostrando, y mostrando, sin embargo, ahora lo soñando. Y mostrando, y mostrando, sin embargo, ahora lo soñando. Y mostrando, sin embargo, ahora lo soñando. Y mostrando, sin embargo, ahora lo soñando.